Dicen que detrás de una gran mujer siempre hay un secretario. Hacepo ser su secretaria. No. Un trabajo nada fácil. Lo primero que tiene que hacer es dejar de decir perdón. Sí, perdón. Que Jesús García tendrá que aguantar. Así que esta es la nueva secretaria. Como todo un hombre. Fernando Colunga regresa como nunca lo habías visto en Porque el amor manda. Su gran estreno el lunes 11 a las 8 de la noche, 7 centro, por Univisión. Gracias por ver el video.